En Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, los comerciantes anuncian paro de 24 horas. Además, señalan que hay desabastecimiento. Vamos con Anabelsis Montenegro, que vía telefónica nos amplía. Anabelsis, buenas tardes. En la provincia de Bocas del Toro, diferentes gremios anuncian un paro de labores. Hoy, comerciantes en Isla Colón mantienen un paro por 24 horas, mientras que los capitanes de lancha mantienen paralizado el transporte vía marítima. En los centros hospitalarios solo se están atendiendo urgencias médicas. Este martes no se pudo trasladar a los pacientes de hemodiálisis desde Chiriquí Grande hasta el distrito de Changuinola, ya que se mantienen nueve puntos de cierre indefinidos hoy 31 de octubre. También hay baja circulación vehicular. Los transportistas no están brindando el servicio porque no hay combustible en la provincia. Hacen un llamado también para que los manifestantes hagan un corredor humanitario y dejen pasar los productos de primera necesidad, el gas y el combustible. Para KW Continente y Nectoticias, Anabelsis Montenegro.